Este es el desalentador diagnóstico que hace Álvaro Uribe sobre la seguridad en Colombia. Se fue, será difícil rescatar. El exmandatario colombiano entregó un panorama complicado de lo que viene viviendo el país. El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se despachó este domingo por el momento actual que vive en país en materia de seguridad, donde resaltó que ésta se empezó a agravar a partir del 2013, cuando se dio la legalización del narcotráfico y el secuestro en favor de las FARC. El gobierno actual acumula 154 masacres. En 2002, cuando llegamos, hubo 102. Habríamos querido ser, pero en 2010 todavía tuvimos 10. En estos 22 meses se suman 333 líderes sociales asesinados. En 2002 fueron 1.649. En 2010, 434, señaló el exmandatario. El ex jefe de estado explicó que aunque la seguridad nunca fue perfecta, se iba mejorando. Pero ahora se viene agravando la violencia, con lo que reveló un crudo panorama de las cifras que deja hasta el momento en esta materia el gobierno del presidente Gustavo Pérez. Además de las cifras de masacres, el expresidente aseguró que la extorsión es otro de los temas que viene afectando fuertemente al país, lo que buscó demostrar con datos. Según las cifras presentadas en 2012, presentaron 2.080 denuncias por este tema. En 2010 fueron 1.352 casos, mientras que en el gobierno actual, más 18.395. Hoy el país está extorsionado. La industria, el comercio, los pequeños, los medianos, los grandes, los callejeros. Está extorsionado el campo colombiano. Extorsionadas las tiendas, manifestó Uribe, quien señaló que en muchos casos no son denunciados debido a que a las personas les da miedo, la retaliación. Pero ahí no paró. El exmandatario colombiano fue más allá y reveló otros problemas que vienen afectando a la población colombiana, como el narcotráfico y la minería ilegal, los cuales catalogó como un problema social enorme que crecerá mientras más se demora el país en resolver estas dificultades. Explicó que allí puede haber dos caminos. Que los colombianos, fatigados por las republiquetas, o situaciones como las de Catatumbo, donde impera el estado terrorista que ha desplazado el estado de derecho, digan, mano firme para reunificar la república, o que venga otro camino que las drogas sintéticas se eliminen la coca. Sin embargo, allí se cuestionó sobre cómo se va a resolver el problema social que hay detrás de estos negocios ilegales que dejan narcotráfico, donde existen más de 200, 300 y hasta medio millón de colombianos que viven de estas rentas ilegales. Y este rescate a la seguridad es más difícil por las rentas ilegales, por el terrorismo sofisticado, más armado. Miren lo que ha pasado con los drones, manifestó Uribe Vélez, quien hizo referencia a los más recientes ataques a la fuerza pública en el Cauca, a través de estos aparatos tecnológicos. En ese sentido, se quejó que las fuerzas armadas están debilitadas, humilladas, silenciadas, con el transporte en tierra deteriorado, el transporte aéreo que genera toda la desconfianza. Sin soldados de mi pueblo, estigmatizadas las redes de informantes, los fuentes locales de seguridad. Destacó que los gobiernos anteriores acabaron familias guardabosques, que era un gran camino para cuidar las selvas, las aguas, para sustituir las rentas ilegales. Colombia tendría allí un gran ejemplo para mostrar en la COP16 ambiental de Cali. Entre cifras que reveló el exmandatario también se refirió sobre el impacto en la violencia en lo social. En 2002, fueron asesinados entre trabajadores sindicalizados y profesores de PCOVID-196. En 2010-14, habríamos querido ser, manifestó. También destacó la reducción en el asesinato de periodistas durante su gobierno. Según los datos presentados, en 2002, fueron asesinados 10, mientras que en 2010, solamente uno. Siempre se protegió a todos los líderes de la oposición, dijo. Sobre el tema de los falsos positivos, que siempre se le ha criticado desde diferentes sectores, el mandatario aseguró que, en todas partes, se ha dado la cara con patriotismo, con honradez, por supuesto, en una defensa solitaria. Veamos si lo nuestro era una política de muerte o de vida y libertad. Mientras se desmovilizaron 53 mil personas, se capturaron 36 mil. Fueron dados de baja a 13 mil 900. Siempre preferíamos la desmovilización más y gastó. El expresidente fue enfático en que el país no puede volver al pasado, por lo que invitó a pensar cómo enfrentar exitosamente el futuro. Los gobiernos que antecedieron al actual empezando por el mío, tenemos que revisar allí donde fallamos. ¿Qué hicimos mal para permitir que Colombia viva esta situación? Finalmente, indicó que se necesitan unos elementos. Son fundamentales. Lo fueron en el ayer, lo son en el presente y lo serán en el futuro. Necesitamos gobierno de principios sólidos y el coraje en la actuación. ¿Qué es el coraje que importa? Y finalizó con una frase contundente. Coraje en la actuación más allá del coraje en el discurso.